A ver, como si caiga el niño, Nami, como si caiga el niño, te queda así. A ver, el niño... Sí, que tienes unas caderas muy grandes, que te está llamando gorda, y por eso el bebé no se va a escurrir por detrás tuya. Bueno... Nami, ¿qué tal se siente? Muy bien. ¿Cómo que muy bien? Tienes que decir sí. Oh, sí.